Soy Alicia Cicero, en el Instituto de Investigaciones Sociales en 1984, cuando se creó el área de estudios urbanos y regionales, y el director del instituto era el doctor Carlos Martínez Azada. Me siento muy contenta de poder festejar estos 90 años de nuestro instituto, que ha sido el primero que se creó en el país y en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar los problemas sociales. El instituto se creó en 1930, durante una profunda crisis económica internacional y en un contexto de gran inestabilidad política. Y como lo afirmó su primer director, Alfonso Caso, en el discurso inaugural, el instituto se creó con el objetivo de producir conocimiento científico desde la sociología mexicana, una disciplina muy joven en la época. Y la intención fue, desde el inicio, incidir en la resolución de problemas sociales. Sin duda, así lo hicieron cabalmente las distintas generaciones de investigadoras e investigadores que han pasado por el instituto, porque desde diferentes áreas del conocimiento, han abordado una amplia gama de problemáticas relacionadas con el campo y la ciudad, la educación y la salud, las dinámicas demográficas y las migraciones, la sociedad civil y el Estado, la sociedad del conocimiento, la cultura y las religiones, el medio ambiente y los recursos naturales, los conflictos y los movimientos sociales, tan solo por citar algunas de las principales líneas de investigación. Y a ellos se agrega actualmente que los jóvenes y las jóvenes que han ingresado recientemente están investigando temáticas originales y metodologías innovadoras aplicando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Pero creo que uno de los principales resultados de esta amplia gama de investigaciones ha sido aportar a la formulación, al diseño, a la aplicación de políticas públicas, lo cual ha exigido una intensa vinculación de las y los investigadores con otros actores sociales, institucionales y políticos. Y varios testimonios de estas investigaciones están publicados en nuestra revista mexicana de sociología. Además, otra actividad sustantiva del Instituto es la docencia. Particularmente en las dos últimas décadas, es una labor sustantiva, porque el Instituto forma parte de posgrados, de varios posgrados de la universidad, en particular del de Ciencias Políticas y Sociales y Urbanismo, donde imparto docencia desde hace más de 30 años, y donde hemos formado muchas generaciones de estudiantes que hoy ya son destacados investigadores en otras importantes instituciones nacionales e internacionales. Pienso que en la próxima década deberemos enfrentar grandes retos en el marco de una sociedad que cada vez es más compleja, de una sociedad con evidentes riesgos sociales, con marcadas desigualdades y elevados niveles de pobreza, donde nos preocupan nuestras muy valoradas, pero frágiles democracias, y donde existe un escenario social y político que nos impone grandes desafíos a los científicos sociales. Precisamente hoy estamos viviendo una crisis global que originalmente fue una crisis sanitaria y que en unos pocos meses se transformó en una crisis social, económica, ambiental, y que es fundamentalmente, a mi entender, una crisis urbana. Una crisis que nos obliga a pensar y a colocar a debate sin demora cuál es el futuro de las ciudades, cómo debemos transformarlas para que sean espacios de trabajo y de vida habitables, disfrutables, y sobre todo para que podamos construir ciudades a escala humana. Y finalmente, sobre qué ha significado para mí el instituto, debo decir que el instituto no solo ha sido un invaluable espacio de trabajo académico, sino que en gran medida ha sido para mí un espacio de vida, porque aquí están algunos de mis mejores amigos y amigas. Y siento un profundo agradecimiento hacia la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular hacia el Instituto de Investigaciones Sociales porque ha sido un espacio privilegiado de trabajo para cualquier científico social, pero en mi caso, al igual que para otros latinoamericanos que debimos salir de nuestros países en los años 70 por la imposición de regímenes políticos represivos, el instituto fue una institución generosa y solidaria donde encontramos la posibilidad de dar continuidad y desarrollar nuestro trabajo académico. Festejemos con entusiasmo estos 90 años de este gran Instituto de Investigaciones Sociales en este difícil 2020 y hagámoslos con un renovado compromiso con las ciencias sociales de nuestro país y de América Latina. ¡Gracias!